Fue la semana pasada cuando Karol G anunció el lanzamiento de su próximo tema si antes tuviera conocido, llamándola la canción del verano. Sin embargo, al escuchar parte de la melodía, muchos aseguraron que tenía un gran parecido con Despecha la canción que lanzó Rosalía hace dos años atrás, y es que ambos temas se sumergen en el merengue con una melodía pegadiza y una letra muy sentida. Además, los fans también destacaron que el videoclip era muy similar, pues ambas se mostraban en la playa bailando al ritmo del tema con más personas y luciendo sus respectivos trajes de baño. Y aunque Karol no ha reaccionado a este debate de si su tema es un plagio, pues solo se ha centrado en que su canción ha llegado a la posición número 27 global, muchos fans han asegurado que Rosalía ha sido la primera en pronunciarse al respecto con una indirecta. Y es que la española suele compartir posts con fotos de algunos momentos que ha vivido en el mes, por lo que en esta ocasión no fue la excepción. Sin embargo, no suele acompañarlos de algún tema, sorprendiendo esta vez, al compartir su publicación junto a su tema Despecha. Además, entre las fotos hay una de ella mostrando el dedo de en medio, por lo que los fans no dudaron en comentar cosas como Despecha es un himno, la verdadera canción del verano. Y más, por su parte en Twitter también se ha hecho un debate, pues mientras los fans de la colombiana mencionan cosas como que Rosalía no es latina, los fanáticos de la española destacan que Karol tampoco es caribeña. Ahora bien, cabe destacar que Karol y Rosalía se siguen en Instagram, y fue en la Met Gala donde la española destacó lo emocionada que estaba al saber que la intérprete de Tusa se encontraba en dicho evento, desmintiendo así una enemistad entre las dos. Hay varios amigos aquí, así que contenta de venir aquí y compartir con todos ellos. Pero sí, Karol está por aquí, Benito está por aquí, un montón de amigos la verdad, dijo Rosy. Pero sí, Karol está por aquí, Benito está por aquí, un montón de amigos. Pero tú, ¿qué opinas? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.